Hola que tal amigos, bienvenidos a otro video de PokerCarts México En esta ocasión como pueden ver les voy a presentar Toda mi colección de barajas, pero antes de ver estas Vamos a ver otras que tengo por acá Tengo seis de estas, son las que Venden en el Oxxo, todas son iguales Y todas, todas, todas las tengo Abiertas, así que vamos a ponerlas de este lado Después Tengo Mi primer baraja que es una LM Muy buena Yo no sé Cardistry, pero esa para Cardistry creo que va Muy muy bien Acá tengo una ECDC, esta está Cerrada y esta está abierta Esta es una que me compraron en el mercado, es nueva No he hecho review Y es una Target Target, si alguien tiene una de estas que avise Es una Target Por acá Tengo unas mexicanas, una Faisan De plástico Una Faisan Casino Deck Extra Y una Faisan Magnum Vale Vamos a ponerlas también por acá Aquí tengo una que venía en el maletín, en el set De Casino, en el que es de color rojo Y una de Sabritas Y por acá tengo Unas que son Mexicanas También esta está cerrada, está en plástico Y esta la tengo abierta Aquí tenemos unas que son 100% de plástico Poquito feas, poquito chafas Pero, pues las tengo Uy, estas casi se me caen Y dos españolas Una es de Loxo Otra igual comprada en un mercado Pero No salen tan buenas que digamos Ahora vamos con las Buenas, ¿no? Primero Este es un set Que vienen dos Son de Bicycle Canasta Y así son las cajas Vean Dejen más saco Tengo dos Una está abierta Y una está cerrada Vamos a ponerla de este lado Por acá Tengo las de Rumi De igual modo son dos Dos cartas De estas las dos Las tengo abiertas Vean Ahí se puede ver Como traen Dos Vale Vamos a ponerlas de este lado Acá Una de las nuevas Que acabo de comprar El set De dos Dex Este vamos a abrirlos Y esta vamos a ponerla De este lado Una es en rojo Y la otra es En negro Las dos Las tengo Cerradas Voy a dejar este espacio Para poder mover bien Las cartas Y vamos a empezar Una estándar Este Cerrada Una estándar azul Esta la tengo abierta Una estándar roja Abierta Otra estándar Roja cerrada Por acá tenemos Una jumbo Color azul Cerrada A partir de aquí Todas están cerradas Vale Yo les diré Cuáles están abiertas Una jumbo roja Otra jumbo Pero esta es con La pegatina Al lado de enfrente A comparación De esta Si es Otro estilo De De la caja Me parece que es La canadiense Una prestige Azul Que es 100% De plástico Una roja También Todas esas Como les digo Cerradas Una del cáncer De mama Una expert bag También una de mis Favoritas Por acá tenemos Una table Talc En tonos rojos Y por acá La otra table Talc En tonos Verdes Y azules Por acá tenemos La bicycle Luchadores Y vamos con Los de esta fila Bicycle Party starters De los 50 Por acá tenemos Party starters De los 60 La Sideshow freaks De bicycle También Una de la Negro league Baseball Del museo Por acá tenemos La Warrior horse También tenemos La Pandemonium Bonita baraja También me gusta mucho Acá tenemos La bicycle Stickman Muy muy buena Carta Bicycle guardians Esta no puede faltar En ninguna colección Otra de mis favoritas Bicycle Favoli Increíble El diseño De sus cartas Otra de las nuevas Dragonback Roja Dragonback Oro Y si Dragonback Azul Muy bonita Esta También una de mis Favoritas En el color azul Bicycle Archangels Muy bonita Caja Por el diseño De la caja Se anda ganando El primer lugar En un top Bicycle Club Tattoo Vale Y vamos Con las de este lado Que son las últimas Bicycle Unstokes Una de mis favoritas Aquí tenemos Tragic Royalty Esta es una de las que tengo abiertas Y acá la tengo Y esta está Cerrada Vale Bicycle Zombies Zombie Fight Esta está abierta Y esta de acá Está cerrada Otra de zombies Bicycle Everyday Zombies Esta la tengo Cerrada Pero Esta de acá La tengo Abierta Por acá Tenemos La Alchemy Bicycle Alchemy Muy muy bonita Baraja También Una de mis Favoritas Bicycle Domino Esta es una Baraja Domino Bicycle Zodiac También Increíble Baraja Muy muy bonita Y acá Tenemos La Bicycle Robocycle En azul Estas Todas Estas Están Cerradas Acá Tenemos Robocycle En negra También De mis Favoritas Vamos Con las Últimas Aquí Tengo Unas Bi Digamos Estándar Azules Unas Bi Rojas De igual Modo Estándar Y Estas Que también Se han Convertido En mis Favoritas Esta es Del Casino Estratosfera De Las Vegas Ahí se Alcanza A leer Más o Menos No se Muestra El Brillo Estas Son Aristocrat Me Parece Acá Tengo Otra Estas Son Del Casino Atlantis De Las Vegas Como lo Pueden Apreciar Ahí Y La Última De mi Colección También Son Unas Del Hard Rock Pronto Haré Review De Estas Barajas Y En Total Van 71 Barajas Esa Ha sido Mi Colección Amigos Espero Que les Haya Gustado Espero Que no Los Haya Aburrido Y Pues Ya saben Que Nos Vemos Hasta La Próxima Unas Do No O O